Como asi bro, si ese jugador mio esta bien Y ese que es del otro equipo, un Klenkler tambien Tengo que tratemos de jugar de Spence en la pinga esta que Ay, rico, ya me prendo Ya, la niema esta prendida Tengo tu rebote Ven para aca, voy para aca Ay, tu don Klenkler Ya cablo, esta jugando como yo Dale uno, lo coge el trapper bro Si Este muñequito, con buen trapper, que yo le pongo un holofame Los crushes, muchacho Ay, si tu tuviera te coge No, es que Klenkler, tu no, le estas dando mucho el cuadradito Bro, yo no le di cuadrado, te lo juro Caca Ponete, ahi Ya el pilli le esta diciendo loco, ese piquenro esta saliendo demasiado fácil Eso fallo ahorita Tu voy abusador Loco como me va Ya sufrir? Una base para que no salgas Loco como me va No, 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 no. L1, ahí ¿Tienes el cruce? En Hall of Fame Sí Ok, ya le quitaste Cambio Le quitaste el takeover Sí, high class primero, va a salir Fierce, como Tú sabes que eso no va, mi amor No All of you No ¿Con qué la pasaste con X? No Icon No, no Icon Eso es X Muchos triángulos Sí Ahí está Jalando Jalando Parado, viste Como trevas Mhmm Pero por qué Sí Él va a defender el pequeño rol, él quiere defenderlo Mhmm 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 No, ya no Mhmm 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 Tú sabes que eso no va Sí Y habla Y habla, me le tenía que pegar un poquito más para el lado Mhmm 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 Tira la bola No se porque no cojiste el medio El E1 Que diablo el bambi has de sopa ya de las lluvias Que diablo el bambi has de sopa ya la lluvias Ya te vabas papi chibette ¡Suscríbete al canal! 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 No me he escapado No me he escapado Ahí me he escapado Tenía el tiro y después se mueve aquí A ver Maldita bola No lo coja el trapo no y 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